Si os parece empezamos, vamos con mucho retraso. Lo primero, la tercera, tenemos la magnífica visita que hemos tenido y Javier por todos los preparativos también a la empresa de compañeros que nos han ayudado a la realidad. Y empezar pidiendo perdón a todos los que están al otro lado de la cámara porque teníamos que haber empezado a la social media, de verdad. Si hubiese estado aquí, entenderíais el porqué de retraso y me hubiese conseguido más, pero de verdad, perdón. Y ver en este día, no es porque quedáis vivos. Yo no quiero hablar de algo más, en vez de volver a ver esa dirección de Neatrinos, lo ha comentado todo. Y además era una promesa que teníamos desde hace dos años. Hoy vamos a hacer la entrega real del premio también Impulsa que debemos a Javier en el resto de los años por lo magnífico Sácero. Pues que hubo podido ver también, así que sin más, damos paso a Javier y a sexto de León en el día. Muy buenas, pues gracias. Bueno, muchas gracias Enrique. Y perdón a todos los que estáis al otro lado de las cámaras porque el retraso ha sido en parte nuestro, pero tampoco nos han pedido que corriésemos más. O sea, que les estaba gustando la visita. Pero es cierto que llevamos mucho retraso. Entonces, mi presentación va a ser un poco más corta. Voy a ir pasando un poco deprisa por las partes que digamos que no aportan mucho. Y me voy a centrar más en los aspectos más interesantes de la presentación. Entonces, la transformación digital en Acerinux. Bueno, pues tenemos una misión y unos valores. Nuestra misión es la potencial automatización, la innovación, el uso de habilitadores tecnológicos para nosotros ser la factoría puntera en innovación tecnológica y referente dentro del grupo de Acerinux. Objetivos. Pues estos fueron los objetivos que nos marcaron en un inicio para el Departamento de Transformación Digital. Pues bueno, mejora de rendimiento, optimización de uso consumibles, eficiencia de la producción, reducción de stocks, rotación de repuestos y consumibles, mejora de la calidad con retornos económicos. La digitalización no es digitalizar por digitalizar, sino que nosotros tenemos que impactar en el resultado de la compañía. En torno a un proyecto global que se llamó Excel en 360, que es un proyecto corporativo de planificación en tuen de la cadena de suministro y de todo el proceso productivo. Entonces, ¿qué verticales tenemos que atacamos? Atacamos la robotización en los aspectos comerciales, la planificación de la producción, el mantenimiento predictivo, la calidad predictiva, el uso de visión artificial y otras tecnologías punteras para mejorar nuestra percepción ante nuestros clientes, mejorar la percepción de nuestros clientes ante nuestro producto. Y nueva sensorización, nueva sensorización. Dimos un paso también muy importante que fue mudarnos o migrar a la plataforma de Google Cloud. Eso lo hicimos justo antes de la pandemia, lo que nos permitió trabajar en remoto a muchos de nosotros como si estuviésemos en factoría. Y eso lo hicimos prácticamente nueve meses antes de que viniese la ola del COVID. Para llevar a cabo todo esto, yo que solicité, pues que a nuestros mayores, a nuestros CEOs, pues yo les pedí que nos tenían que permitir cometer errores. Porque si no hay riesgo y no se cometen errores, no estás en el filo de la navaja que se decanta por el cambio frente a tu competencia. Entonces, obviamente, nuestros mayores, pues dicen, pues sí, pero dentro de un control. O sea, no puede ser esto que te conviertas en un lanzador de proyectos fracasados. Entonces, dentro de unos márgenes sí que tenemos ese respaldo de, oye, sabemos que estamos lanzando proyectos que tienen un riesgo, pero que suponen una innovación y una diferencia frente a nuestros competidores porque realmente van a impactar en el resultado de nuestra empresa. Y a continuación se creó un departamento. En septiembre del 2020 se creó un departamento nuevo de transformación digital, ¿vale? Con personas con mucha experiencia que venían del lado funcional. Entonces, todo el departamento de transformación digital no son personas que hemos contratado a DOC para que se incorporasen a lanzar este tipo de proyectos, a este cambio cultural, etcétera, sino que son gente de la casa, gente que antes desarrollaban su trabajo en otros departamentos y se han incorporado a la transformación digital para hacer, digamos, de funcionales, pero dentro del departamento de transformación digital, independientemente que luego tengamos una alta conexión con los funcionales del departamento a la hora de lanzar proyectos, como no cabe de otra forma. El departamento, voy a pasar muy rápido por aquí, tiene tres áreas. Una es la que lanza proyectos en la moinación y en frío, otra en la serie de TLC, la parte caliente de la fábrica, y luego un área que se dedica a la analítica avanzada, a la programación, ¿vale? Aquí tenemos los data science, mantenimiento predictivo, todos los proyectos de machine learning, pero a su vez los que se aplican en las partes de laminación y frío, acería y TLC. Los funcionales que trabajan dentro de esos departamentos junto con los funcionales del departamento de transformación digital son los que forman el equipo de trabajo para lanzar esos proyectos. Uy, perdón, que me he salido de la presentación. Este equipo está en continua formación. Nosotros nos hemos formado en machine learning, aplicado en metodologías agile. Participamos en el curso avanzado de industria conectada. Todos los años enviamos varias personas para que se formen. En mantenimiento predictivo, técnicas de análisis de causa raíz y formación en Google Cloud. O sea, que es un departamento que está en continua formación. Todos los años tenemos un programa de formación dedicado a los nuevos retos que estamos abordando. ¿Proyectos en curso? Pues, bueno, dentro de los proyectos que estamos lanzando en el departamento, voy a entrar un poco en detalle en los que estamos ahora mismo muy envueltos. No voy a hablaros de proyectos a futuro, sino en los que estamos ahora mismo muy involucrados y estamos avanzando más en profundidad. Entonces, tenemos la nueva sensorización. Nosotros, desde el punto de vista de mantenimiento predictivo, estamos incorporando entre 100 y 150 puntos de control, que equivalen a unos 15 o 25 sistemas, dependiendo de lo complejo que sean, para hacer mantenimiento predictivo online. Online es que es completamente automático. Y el semiautomático, que lo que hace es que nosotros lo semiautomatizamos y recogemos los datos en ruta, pues estamos lanzando prácticamente el equivalente, unos 150, 200 puntos, que en este caso, como son sistemas un poco más sencillos, pues son entre 25 y 30 sistemas. Nuevos datos. La adquisición de nuevos datos es fundamental. Entonces, nos hemos encontrado con problemas de obsolescencia de nuestros sistemas. Nuestros PLCs no permiten adquirir los datos que nosotros necesitamos y trabajando junto con sistemas de información, estamos, digamos, llenando este repositorio, este Historial Server, que adquirimos en el año 2019. Pues, ahora mismo, nosotros hasta la fecha tenemos una estimación de que estábamos historizando un 10% de las señales que disponíamos en nuestros PLCs. Entonces, estamos haciendo una batida de, oye, ¿qué PLCs? Estamos historizando datos, ¿vale? Y de los que estamos historizando, ¿cómo podemos llegar al 100% de los datos que consideramos que son necesarios para lanzar proyectos a futuro? Perdón. Todo esto está en el CAPEX del 2022, pero en futuros CAPEX del año 2023-2024 llegarán nuevos proyectos. Vale. Aparte de la adquisición masiva de datos, ¿qué estamos haciendo? Es contextualizando, porque nosotros tenemos incidencias en nuestro proceso productivo que puede que no tenga la contextualización adecuada para poder llevar a cabo un poco el proceso de Machine Learning o mantenimiento predictivo o calidad predictiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Contextualizando las incidencias. Las incidencias de mantenimiento o las incidencias de operación. Estamos haciendo que ese hito en el tiempo que lleva a un problema, nosotros lo tengamos bien identificado para que luego podamos hacer análisis supervisado de los problemas que tenemos en fábrica. Este es un paso muy importante porque la adquisición de datos a lo loco, sin tener luego una contextualización adecuada, no sirve absolutamente para nada. Mantenimiento predictivo. Estamos creando un sistema de autodiagnosis y prognosis basado en análisis de corrientes, análisis de vibraciones y las variables del proceso. A su vez, las de contextualización. Entonces, tenemos el proceso es sensorización, monitorización, autodiagnóstico. El sistema ya genera una alarma de un problema subyacente, hace una predicción y una prognosis que se muestra al usuario final con una visualización en el cual dice qué elemento, qué fallo tiene y cuándo va a fallar. La previsión de tener este sistema en marcha es en agosto, septiembre de este año y es un sistema modular y escalado, con lo cual hemos desarrollado un modelo con código que va a poder ser escalable porque lo hemos definido de tal forma que nosotros no hemos atacado a máquinas en concreto sino a modos de fallo, problemas concretos, con lo cual esos mismos problemas concretos se van a poder atajar con la misma sistemática. Vamos a poder avanzar de forma mucho más rápida. La sensorización sin control tampoco tiene mucho sentido si luego tiene que haber una persona que haga una supervisión. Vas a sensorizar, vas a lanzar proyectos que tienen que mantener personas. Llega un punto en el que no tienes personas para que ese sistema se sostenga por sí solo. Con lo cual, este es un paso que nosotros hemos considerado que es crítico para poder ir avanzando con una velocidad adecuada a la que nos están solicitando desde la alta dirección. Bueno, en este paso hemos tenido que, digamos, desprendernos de las ataduras y de la esclavitud que ciertos fabricantes tienen hacia las empresas a las que suministran. Entonces, hemos creado sistemas estándar de comunicaciones para transmitir los datos independientemente del hardware que se utilice de campo. No trabajamos con empresas que esclavizan desde el punto de vista de tú generas los datos, los subes a mi nube, en mi nube yo computo y yo te doy un resultado. Eso a la larga genera una dependencia que, poniendo un caso positivo, que a todos les toque la lotería, a esa empresa les toca la lotería en Navidad, nosotros de un viernes a un lunes nos quedamos sin proyecto. Porque no tenemos los datos, los datos no serían nuestros, el conocimiento no sería nuestro y además el hardware que hemos utilizado también es de esta empresa, con lo cual no podemos traer una empresa para que haga el mismo trabajo. Nuestro proyecto se caería de un viernes a un lunes. Sería algo, vamos, espantoso. Os voy a comentar un poco los proyectos de analítica avanzada de Machine Learning que estamos ahora implementando. Ahora estamos con un proyecto que está puesta en producción, los que habéis estado en la visita, habéis visto los hornos eléctricos. Entonces, uno de los consumos más altos de energía en la fábrica son los hornos eléctricos. Entonces, hemos hecho un proyecto de Machine Learning para optimizar el consumo de los hornos eléctricos. Hemos utilizado datos de todos los procesos de fusión de tres años, llevándonos a un modelo que vamos a poner ahora en producción, que lo hemos tenido en nuestro pequeño laboratorio, probando con la realidad, o sea, qué nos ofrecía el modelo y qué daba la realidad. Hasta ahora lo teníamos en el entorno de un PC, el cual, pues bueno, esos ahorros eran teóricos. Ahora hemos comprobado que esos ahorros serían reales y estamos hablando de entre un 2,5 y un 3%. Ahora lo vamos a llevar a producción y vamos a seguir comprobando que efectivamente estos ahorros se dan. Se dan ya por los propios operadores. Para redondear este proyecto, nosotros hemos lanzado en paralelo un proyecto que optimiza, cuando un horno está fundiendo, va a tener este modelo que va a optimizar la energía que le tienes que aplicar para fundir esos materiales en ese periodo de tiempo, etc. Pero tenemos luego una parte que es, digamos, empírica, que se ha logrado con fórmulas matemáticas a lo largo de los años, pero que no tiene en cuenta tantas variables como las que tenemos en estos modelos y a su vez tiene ciertas restricciones automáticas que, bueno, han funcionado y funcionan, pero que hemos considerado que pueden optimizarse y automatizarse. Entonces, en paralelo a ese modelo le hemos metido otro modelo que a su vez acaba en un optimizador que nos dice de forma automática, va a cambiar el programa de forma automática para que las diferentes fases de la fusión se optimicen y vayan a minimicen en la energía. Entonces, creemos que aquí vamos a todavía arañar entre un 1 y un 2% de energía adicional a la que vamos a conseguir con el modelo. Este proyecto está todavía comenzando y es un proyecto de calidad de nuestra factoría, que es histórico y no tenemos exactamente conocimiento de dónde puede estar, dónde viene la causa rara. Estos problemas que tienen una pauta de montaña-valle, desaparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen y nosotros lo vamos a atacar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de machine learning con prácticamente todos los datos de la factoría, todos los procesos por los cuales va pasando este material hasta donde nosotros consideramos que se produce este defecto, porque es un defecto de calidad. A partir de ahí, pues crearemos o encontraremos la causa raíz y podremos eliminarla, que eso es el caso ideal, o crearemos un modelo basado en probabilidades con alarma de acción correctiva, tomar la operación y en el caso más factible, pues un modelo de predicción basado en probabilidades con un optimizador que automatice la operativa, bien modificable por el operador o que tenga que validarlo el operador, pero será una propuesta automática. Otro tipo de proyectos, estos son corporativos, es la optimización de los transportes. Este es un caso típico de optimización utilizando algorítmica. Que es la optimización del coste de los transportes en toda la logística de los materiales que salen de fábrica y van a todos nuestros clientes y destinos y centros de servicio de acerinos en Europa. Entonces, este es un proyecto que ya está terminado. Ya tenemos esto redondo y ahora vamos a llevarlo a la nube para que sea extrapolable a otras fábricas del grupo de una forma mucho más sencilla. Pues aquí voy a dar paso a Rafael, que os va a contar un poco también el proyecto en el que estamos involucrados con la nube. Muchas gracias, Javier. Mi nombre es Rafael Maestre, soy responsable de sistemas de información aquí en la fábrica del campo de Gibraltar y como él ha mencionado antes, estamos colaborando con Jodo en toda esta transformación y haciendo posible que todos estos modelos que se desarrollan de hacer digitalización se integren perfectamente con el software de fábrica, con el software de MES y con el software de ERP. Nosotros siempre hemos tenido un papel desarrollador de software muy pegado a la fábrica. Entonces, continuando con esta dinámica, ahora colaborando con digitalización, hacemos que este software que desarrollan ellos comunique, reciba datos en tiempo real y luego a partir de los modelos que están desarrollando se puedan aplicar al proceso y obtener mejoras. Bueno, he preparado una pequeña presentación. Centrándome en el proyecto Google Cloud Platform de Acerinor, como ha mencionado Javier, estamos en una relación muy estrecha con Google y estamos en un proyecto que ya está lanzado y ya hemos hecho algunas cosas, llevándonos a aplicativos que han sido desarrollados en nuestra propia red, haciendo la migración a la nube de Google Cloud. Google Cloud tiene una gran capacidad para recibir información, para contextualizarla, analizarla y obtener insights. Nosotros disponemos en fábrica de una variedad de silos de datos, desde servidores de historia, servidores SQL, sistemas de adquisición masiva en tiempo real o alta velocidad, que estamos conectando a la nube de Google, inyectando datos de manera masiva, algunos en offline y otros en tiempo real. Estos datos se van almacenando en la nube de Google según su naturaleza en distintos sistemas de almacenamiento que nos da Google. Por otro lado, una de las capacidades más fuertes que tiene Google es el motor de inteligencia artificial. Estamos usando el motor de inteligencia artificial de Google para inferir datos, correr modelos y luego, ya sea integrando de vuelta en los aplicativos empresariales de la fábrica o visualizándolos en el entorno cloud, usamos también las capacidades de visualización y transformación. Este modelo, lo que estamos intentando y estamos haciendo, de hecho, es que sea exportable a cualquier fábrica del grupo acerino. De hecho, las cargas que estamos subiendo a la nube, hemos intentado que procedan cada una de ellas de una de las fábricas del grupo acerinox. La idea que estamos llevando a la práctica es una conexión de todos los activos de las distintas fábricas de una forma segura, con la seguridad siempre por delante, garantizando de que hay garantía de disponibilidad, de seguridad y de alta disponibilidad. Bueno, y hablando de los proyectos, de esta parte en la que estamos involucrados, ya tenemos el 70% ejecutado de aterrizaje en la nube de Google. En cuanto a lo que es el aterrizaje, hay dos áreas claramente diferenciales, que son la configuración de esta arquitectura nueva y de los componentes que componen esta plataforma a nivel de herramientas para inteligencia artificial, una herramienta también en torno del desarrollo continuo DevOps, para el desarrollo de aplicaciones y subidas rápidas al cloud. Y luego, todo ello también, garantizando una gobernanza, cumpliendo todos los requisitos de compliance que nos impone el grupo acerinox. Por otro lado, se ha diseñado un programa de formación para los equipos de IT y digitalización para sacar el máximo a esta plataforma. Javier ha mencionado algunos proyectos que estamos intentando y que estamos llevando, de hecho, a la nube. El primero de ellos, lo ha mencionado en último lugar Javier, es un proyecto de logística, de optimización de rutas, utilizando optimización y machine learning. El segundo proyecto, son dos proyectos realmente, el segundo y el tercero de nuestra filial en Estados Unidos, son proyectos ya también de optimización del uso de los hornos de arco eléctrico en la acería de NAS, y un proyecto de optimización del uso de activos, en concreto analizando datos de vibración, que tienen también su réplica aquí en Acerinos, Europa, y que también llevaremos a continuación. Y por último, un proyecto de mantenimiento predictivo que ha desarrollado nuestra filial en Sudáfrica, Columbus, también basado en Machine Learning y Predicción, que sería el último proyecto que vamos a subir a la nube de Google. Nada más, esto es todo lo que tenía preparado por hoy. Me ha decidido Javier que fuera rápido y bueno, gracias. Bueno, voy a continuar con la presentación y ya casi termino. Voy a seguir con proyectos dentro del ámbito de la robotización y automatización de operaciones. También estamos lanzando un proyecto que es CAPES de 2022. Está centrado en acería y es la inspección de refractarios de cucharas. Cucharas han sido lo que habéis visto, que transporta el acero del horno a la ODE, la ODE a la colada. Entonces, es un sistema que nos va a permitir la mejora de la seguridad de las operaciones. Ahora mismo hay una persona que digamos que se acerca a la cuchara que está al rojo vivo, que ahí a 5 metros tienes 200, 300 grados de temperatura. La optimización de la vida de los consumibles, porque ahora la decisión es una decisión de un operador. Entonces, dependiendo si ha habido perforaciones o no, la crisis dura meses de, oye, como ha habido una perforación, yo no quiero arriesgarme, entonces soy más conservador. Con lo cual, aquí vamos a tener un sistema que es completamente objetivo y va a definir y va a apoyarse en la decisión del operador para darle más vida a la colada. Al final, tiene un dato para tomar esa decisión. Y ahorro energético, porque nosotros vamos a hacer menos cambios de revestimiento, con lo cual nos vamos a tener que calentar, etcétera, que eso ahorra en, bueno, supone menos huella de carbono porque el calentamiento es con gas natural y tiene un impacto en el ahorro energético también de la factoría. En fase de validación tenemos algo que sí que he comentado con alguno de vosotros, son unos sensores que vamos a colocar en las bóvedas. Las bóvedas son las tapas que habéis visto que cierran los hornos, pero ahí vamos a colocar unos sensores. Habéis visto que cuando el horno fundía, salía una luz, una luz. Entonces, estos sensores lo que van a interpretar es la luminosidad, con qué se corresponde del proceso de fusión, en qué etapa están y cómo cambia la luminosidad. Y a partir de ahí nosotros vamos a proceder a automatizar cambios en cada una de las etapas del proceso de fusión porque esa luminosidad te da información de cómo el material está difundido o no. Entonces, dependiendo de la fusión del material, se tiene que aplicar un tipo de arco eléctrico para que no estés fundiendo, además del material que tienes que fundir, estés dañando el refractario, que es parte de la carcasa, de lo que cubre por dentro el horno. Entonces, ese daño hace que la vida útil de esos refractarios baje y el coste de los mercantarios es uno de los costes más altos de mantenimiento que tiene una feria. Entonces, va a impactar en la actualización de la vida de los consumibles, obviamente ahorro energético y la automatización de las operaciones. Ahora mismo el proceso está en fase de validación, que vamos a colocar ya, hemos modificado porque hemos quemado los sensores, básicamente. Entonces, estamos haciendo modificaciones para poder introducirlos de una forma segura y robusta. Que no tengamos que hacer cambios en los sensores con una frecuencia muy alta. Otra de las tecnologías que estamos introduciendo, que impacta en la mejora del proceso de reciclado de materias primas, que es algo muy importante porque introducir materias primas con una composición X en el proceso adecuado, en el punto de la fusión adecuada, implica que tienes un ahorro de esas materias primas, con lo cual es un ahorro de costes. Entonces, vamos a hacer que enmarcar con tecnología láser esa chatarra que se genera en los procesos aguas abajo para que cuando vuelva a feria en forma de chatarra se pueda adicionar en el punto adecuado. Bueno, control de inspección con visión artificial. Son para operaciones de calidad, control de operaciones de calidad o control de las propias operaciones. Entonces, detector de cascarilla en AP2 es utilizar la visión artificial para automatizar el control que hasta ahora era visual, visual por un operador. Lo hemos automatizado. A su vez, vemos otros defectos propios o aguas arriba, que se han generado aguas arriba, con lo cual damos información a los siguientes procesos de, oye, ¿qué es lo que está pasando? Incluso aquí se pueden descartar ciertos tramos de bobina que tienen que ir a otras líneas para sanearse. Entonces, se está utilizando como alerta prematura y como una parte del incremento de la productividad de la línea porque la velocidad de la línea va relacionada con este defecto, esta cascarilla. Entonces, si el sistema inspecciona y no detecta cascarilla, pues la velocidad se puede ir aumentando gradualmente. O sea, que podemos jugar con la velocidad en función del sistema si detecta o no detecta este defecto. Inspecciones automáticas de defectos también a la salida de grasa en AP5, es una línea de las que hemos visto. Entonces, ahí tenemos defectos que se producen un kilómetro antes de banda, un kilómetro de banda, no de línea, porque ponemos bucles, un kilómetro de banda antes de que nuestro sistema de inspección final lo detecte. Con lo cual, lo que vamos a hacer con esto es alertar de forma prematura de este defecto para que se pueda reaccionar mucho antes del final de la línea y tengamos que marcar un material que podría ser primera como segunda en un kilómetro cuando podríamos haber tenido ese defecto solo en 200 metros si hubiésemos actuado de forma prematura. A su vez, va a servir de fuente de datos para la predicción y prognosis, porque esto, digamos que va a ser un dato contextual. Entonces, nosotros a partir de esa alarma vamos a poder generar modelos que vamos a identificar y erradicar la fuente de los datos que producen ese problema. Otro de los proyectos que vamos a lanzar, que también es para la operativa de la máquina, es la automatización de los controles, que también son manuales, pero que en este caso ni siquiera se inspecciona al 100% del tiempo y generamos defectos que provocan daños en la línea. Entonces, mediante visión artificial, vamos a alertar de forma prematura de este defecto con parada automática de línea para que no se genere, porque son defectos que generan un problema que luego continúa con una parada de mantenimiento, con cambio de consumibles, porque digamos que marcamos rodillos que luego imprimen el resto de la banca. Dejamos una marca y esto es como una fotocopiadora. Ese defecto con el perímetro del rodillo genera esa marca como si fuese una impresora. Todo esto está en CAPEX de este año. Pero como os he comentado, iba a comentar proyectos que estamos lanzando este año, los que estamos lanzando. Hemos creado, entre el año pasado y este año, hemos creado una plataforma que llamamos ALMA y es una plataforma del manufacturing. Creemos que la digitalización sin las personas y sin tener un método de trabajo y llevar las cosas a campo con unos procedimientos adecuados no tiene sentido. Entonces, en esta plataforma, lo que vamos a ir haciéndola crecer con proyectos de Lean Manufacturing que estamos lanzando en fábrica. ¿Os estamos acompañando? Realmente estamos en un cambio muy profundo. Estamos cambiando todo lo que es la... Estamos trabajando en proyectos de transformación digital, pero también estamos trabajando en el cambio cultural. O sea, hay un impulso por parte de la dirección muy importante para cambiar la forma que tenemos de hacer las cosas en fábrica. Y se están introduciendo herramientas de Lean Manufacturing que el sector del acero o en general de la industria pesada, digamos, que veíamos desde muy lejos. Entonces, se lanzó el proyecto de 6 S y Gemma Walls, que al final es integrar las 5 S y la seguridad, automatizar todo el proceso, simplificar las tareas administrativas, que no suponga un trabajo adicional a las personas que están trabajando en el campo. Entonces, todo este proceso de digitalización y estandarización del proceso se hace en movilidad, genera los KPIs automáticamente, genera un plan de acciones automáticamente, puedes sacar en cualquier momento una foto, hacer una incidencia como si estuvieses mandando un WhatsApp. Entonces, esto está ya implantado, ¿vale? Entonces, estamos trabajando en la gestión de la seguridad y medio ambiente. Ciertas inspecciones, máquinas que generan nuestro personal de seguridad y nuestro personal de medio ambiente, también se están integrando en la plataforma. Vamos a integrar la sistemática del análisis causa-raíz. Prácticamente todos los mandos intermedios acaban de terminar ahora en junio una formación que ha durado seis meses de análisis causa-raíz, que lleva un proceso de cambio cultural. O sea, hemos tenido aquí una consultora que nos ha ayudado a dar este paso. Y ahora vamos a apoyarlo en la digitalización para que no suponga un exceso adicional de trabajo a las personas, sino que las acciones que se generan de aquí se gestionen automáticamente, aparezcan modelos y plantillas para atacar estos problemas, que tengas que utilizar un Excel, un Word, todos estos formatos que al final las consultoras asumen que nosotros tenemos gente para llevar este tipo de carga administrativa adicional, lo vamos a digitalizar porque facilita mucho este tipo de procesos. Vamos a digitalizar también lo que es la parte de comunicación de las alarmas que vienen de las inspecciones, porque también estamos lanzando un proyecto de cambio cultural enfocado al TPM, a la mantenibilidad de las líneas por todo el personal que está trabajando en ellas. Entonces, todo este proceso de inspecciones, el predictivo, el preventivo, lo vamos a comunicar a través de esta plataforma de una forma muy visual y muy intuitiva. Cuadro de mando, estamos trabajando también, hemos empezado por Acería, la creación de un cuadro de mando de OE, también trabajamos con una consultora para definición, digamos, más teórica del OE y extrapolar esta forma de calcular nuestros rendimientos, nuestra eficiencia de la producción al resto de factorías, creando un cuadro de mando único que parta de datos consolidados y auditados. Y todo esto está apoyado en un sistema que hay por detrás de gestión de acciones, que gestiona la apertura de las acciones, el seguimiento, el Kanban, rutas de aprobación y los consiguientes KPIs para que, de una forma muy sencilla, tú puedas seguir la evolución de todos estos proyectos, hacia dónde van, dónde tenemos los problemas, si estamos avanzando en la línea correcta o estamos estancados. Esto, como veis, es CAPEX que estamos implantando en el año 2022. Luego, desde el punto de vista de los procesos logísticos, tenemos un gran proyecto que tendrá unas siete fases y que consiste en la digitalización de todos los movimientos logísticos que tenemos en factoría. Independientemente de que se haga un polvo de un cruista, que se haga una carretilla, que se haga un camión, que se haga una GV, Entonces, toda esa trazabilidad lo vamos a implementar en una plataforma que va a ayudar a que en todo momento nosotros sepamos dónde está nuestro material. Ahora, es un proceso que está más o menos automatizado, pero algunas de las partes o de las etapas dependen de las personas. Entonces, no conseguimos que el material esté completamente trazado y pretendemos con este proyecto eliminar muchos de los errores de trazabilidad que podemos estar teniendo con nuestros clientes. Va a ser un proyecto que va a introducir de forma masiva tablets y PDAs en la fábrica para su gestión y está apoyado en las comunicaciones inalámbricas. Este proyecto se lanza en colaboración con el Departamento del Sistema de Información y el Departamento de Logística, aquí lo llamamos Movimiento de Materiales, para que tengamos todo completamente engranado y que no se nos escape ningún, o sea, no tengamos ningún fleco. Y ahora, bueno, la parte que un poco era la visita de hoy, la logística autónoma. Inicialmente, en el año 2020, lanzamos un proyecto con dos AGVs, que fue el proyecto que se llevó el premio del Observatorio de Industria, conectada, y digamos que nosotros pretendemos ampliar este proyecto, ahora lo voy a comentar, y este año vamos a comprar dos nuevos AGVs, vamos a adquirir dos nuevos AGVs. Incluso en una fábrica de NAS han dado el paso para montar un proyecto de AGVs, que es muy diferente al nuestro, porque va a llevar palanquillas. Bueno, esa factoría se construyó con el conocimiento de la nuestra y, como os comenté, nuestra fábrica estaba diseñada para ser doble. Entonces, todos los huecos que ahora tenemos que suplir con movimientos de carretillas, la fábrica de NAS, que es la de Estados Unidos, pues no los tiene. Los movimientos son dentro de naves, con carros automáticos, pero sobre raíles o con puentes grúa. Y sí que había un desplazamiento importante de una parte de la fábrica a otra, que está dividida por una autovía a través de un puente con un AGV que va a transportar palanquillas, que son desbastes, pero un poco más estrechos, más estrechitos, de 20 por 20. Entonces, voy a entrar un poco a comentar el proyecto que se llevó el premio. Se llevó el premio, ¿vale? Entonces, aquí voy a invocar a Enrique para que ahora sí que hagamos las cosas bien y me dé el premio en persona, que en el 2020 no pudo ser. Entonces, yo me he traído aquí el premio. Me he traído el premio. Me he traído el premio para que ahora sí que hagamos lo que hemos tenido que hacer y es recibirlo en persona. El cuarto premio, el quinto, el quinto, el quinto. Y deciros que en estos días estamos ya lanzando la convocatoria del séptimo premio Impulsa. No olvidéis, supongo que lo habéis visto a lo mejor alguno ya en las redes sociales o cuando tenemos comunicación, ayudándonos a discutirlo de verdad porque creo que es muy, muy importante para la transformación digital de las empresas de España y de todos los profesionales que participan. Javier, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a mí mismo a toda la gente que trabaja en la industria, a que participe porque digamos que esta visita ayuda a que todos mejoremos y todas las empresas que están viniendo o que conocen este tipo de proyectos, pues al final acaba en una mejora que lleva a que nuestra industria avance en el buen camino. Yo quería dar la presentación a todo el grupo de ingenuos porque os he visto el antes, el durante y el después, desde que vuestro CEO Bernardo Velázquez empezó hace ya seis años con la idea de la transformación digital, cómo se han ido los primeros pasos, también con Antonio Gallo, cómo ahora has tomado tú el relevo, Javier, felicitaros también a Rafael por la presentación que habéis hecho, Isabel, por todo lo que estáis haciendo y cómo con ese germen inicial han nacido un departamento, fijaros que en dos años todos los pasos que habéis dado y de verdad pues hemos tenido la oportunidad de ver este camino de la transformación digital de una empresa que hemos sentido nos orgullosos porque fue la primera que puso una planta integral de acción inoxidable en el mundo, ¿no? Sí. Pues y haremos aquí en España, pues le he dado las gracias y mi felicitación. Muchísimas gracias. Bueno, si queréis pongo el vídeo, no sé si queréis, voy a poner el vídeo porque habéis visto una parte del proceso, pero para que lo veáis completo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por la visita, espero que os haya gustado. Nada, cuando queréis, estamos abiertos. Estamos abiertos, pero una pregunta, si a mí me va bien, si voy a hacer una pregunta. Gracias. 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 Gracias.